hola amigos cómo están les habla mari de componiendo con marilú tengo aquí una compra yo necesitaba pañales para mi niña así que fui al cbs y de paso aproveché porque encontré unas cosas de descuento de navidad la compra principal que quise hacer y que no me salió también fue para los pañales y también compré dos sodas porque también van en la compra de compra 30 dólares y te regresan 10 entonces compré tres paquetitos de pañales y dos sodas de dos litros agarró una de pepsi y una de coca-cola pensando que estaban a dos por tres pero si las compras mezcladas pepsi o coca-cola te sale cada una dos dólares tiene que ser dos pepsis o dos coca-cola las coca-colas están a dos por tres cincuenta las pepsis a dos por tres dólares así que ahí yo gaste un dólar de más como quien dice aparte que mis cupones que yo imprimí no no escanearon en esa tienda siempre tengo muchos problemas que mis cupones no escanea no se ya le trate mucho a mi impresora y no más no lo bueno que tiene un cupón digital de dos dólares para los haggis y un cupón de cinco dólares en 25 de pañales que me dio la máquina roja así que tomó los compré porque la verdad si ya no tenía ni un solo pañal so después de los la compra total a 31.90 y algo después de los siete dólares en cupones para que como suelan 31 o 32 más o menos menos siete dólares el total para son como 15 son 25 dólares y lo me regresaron diez dólares del extra packs así que al final me sale cada producto a dos dólares con ochenta y tres centavos lo cual le tomo está bien para los pañales pero si hubiera agarrado las horas correctas pero también me hubieran agarrado los cupones que lleve que no escanearon me hubiera salido solamente a unos 79 por cada por cada producto lo cual hubiera sido genial pero bueno pero si tienen ustedes si ustedes necesitan pañales y tienen los cupones de dos dólares para cada paquete si les recomiendo que hagan la compra si ustedes si les escanean no como a mí bueno las otras cositas que compré para que ustedes busquen si todavía necesitan este paquete de d es para papel para envolver regalos y con moños está ahorita descuento a de nuevo recibo está a dos dólares con 49 centavos y este 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 gorrito es el que más me gustó así lo puedo vender eso baila y se mueve a mí y tiene música ese salió en 399 este juguetito eso es un rompecabezas y viene así como es una así como donde guardan cositas lo pueden usar también para eso este de snoopy que estaba a precio regular 5 dólares ahora está a 1.25 estas velas estas velas dice christmas tree que dice que son de aroma de son de aroma de árbol de navidad miren y la verdad huelen muy rico eso se las recomiendo estas estaban parece que a 62 centavos déjenme verificarles si esas están a 62 centavos y estas velas vienen con su cajita y todo para regalar el precio regular 5.99 y esta hueve como como menta algo así fresco estas están a 1.49 y estos estas etiquetas para poner los regalos estaba a 3 dólares ahora está a 75 centavos y vienen 80 etiquetitas y lo otro que compré es unas botitas estas botas precios regular están a 5 dólares y ahorita estaban a 1.25 me gustaron mucho porque tiene la m de mi nombre y tiene la j de mi esposo jesús mari y jesús así que dije como no tenemos nosotros me gusta para decorar el próximo año bueno amigos ya les conté mi experiencia aparte tuve otra mala experiencia con la manager la verdad últimamente nomás se fija que compro y que no y que no sé qué no sé qué la verdad ahorita ya acabo de llamar al servicio al cliente porque ya es suficiente o sea eso es mucho no puedo estar yo comprando a gusto cuando está la manager así portándose conmigo bueno amigos espero que les gusten estas cosas recuerden si quieren ofertas de navidad todavía en algunas tiendas tienen alguna selección así que aprovechen y vayan a hacer sus compras gracias